¿No tienes vergüenza? ¿Por qué me avientas? ¿Ve? A mí no me estás tocando, ¿eh? ¿Ve lo que estás haciendo? ¿De eso qué tiene? ¡Qué vergüenza! ¿Me habrás dicho y no hubiera hecho eso? Llegó la hora del show comenzar Antes que todo te voy a presentar Una persona que sí es real Un, dos, tres Es Diego Moreno Exponiendo en ti es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas wey Que te va a revistar el celular, la, la Es Diego Moreno Exponiendo en ti es Diego Moreno Te cayó en la ley desde lejos No te hagas wey Que te va a revistar el celular, la, la Este show si es real No se le paga nadie pa' que venga a actuar Como el Iper Rodríguez que ya tiene un plan Las envidiosas se iban a tener que aguantar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Te reviso el celular Si dice que eres fiel ¿Por qué empiezas a temblar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los mensajes de Instagram De Diego Moreno Ninguno se va a escapar Hola amigos ¿Cómo están? Sean bienvenidos pero bienvenidos a un episodio más de su serie favorita Exponiendo Infieles Mi nombre es Diego Moreno para los que no me conocen Y pues bueno Andamos aquí tratando de premiar la fidelidad O descubriendo la infidelidad Y pues bueno Ustedes se preguntarán que por qué no subí un video la semana pasada Y un video la semana pasada pasada Pero fue porque pues la memoria donde tenían las grabaciones así se perdió Entonces se me perdió todo el contenido que tenía pues ya grabado para publicar Y como andaba de viaje pues no podía grabar porque todo el equipo estaba acá aparte Entonces fue todo un caos y fue como de que subí un video por semana nada más Pero bueno Ya hoy ando aquí pues a todo lo que da Exponiendo parejas Ya expuse ahorita varias Entonces pues ya si va a haber videos normales Nos acomodamos Nos reintegramos Yo creo que hoy es martes Estoy publicando este video 5pm a la ciudad de México Y el próximo va a ser el jueves 5pm a la ciudad de México Y pues ya normal Iniciamos la próxima semana los lunes y los jueves Los lunes y los jueves Para que estén al pendiente ¿Va? Si no estás suscrito Suscríbete Si es la primera vez que andas por aquí Y pues bueno Vamos a ver Encontramos el día de hoy Acompáñenme ¿No son pareja? No ¿No? ¿Por qué? ¿Somos hermanos? ¿Somos hermanos? Sí ¿Y no tienes novio? No ¿Y tú? Yo novia sí ¿Y no te es infiel? ¿Te cae bien su novia? Sí ¿Cómo tiempo llevan juntos? Como 3 años ¿Y en los 3 años nunca te ha sido infiel? ¿En los 3 años no te ha sido infiel? ¿Nunca? No sé ¿Y tú a ella? No ¿Crees? Sí, sí le creo ¿Es bien fiel él? Sí Tranquilo Pues mira, si tú tienes dudas de que te ande engañando o algo Mándanos un mensaje y la exponemos un día ¿Quién sabe? Sí Mándanos un mensaje por Inici Y nosotros llegamos así como ahorita, mira Desapercibidos Y tras Nos la torcemos Sal, amigas Adiós Amiga Ya se te anda emberrinchando Sí, ya ¿Es de ustedes? Es mío Ah, es tuyo ¿Y ustedes qué son? Amigas, parejas, esposas, amantes Somos pareja Amiga, ¿por qué estás tan seria? Pues es que estoy cuidando al chiquillo ¿Cuánto tiempo llevan juntas? ¿Como seis meses? ¿Seg meses? Poquito apenas, andan empezando Sí Ay, ¿cuál poquito? Es bien mucho ya Me siento feliz Mucho, es mucho ya, la neta ¿Te sientes feliz, pero sientes que ya fue mucho o qué? No, pues es que orgullosa, nunca he durado seis meses Amiga, ¿y qué quiere? ¿Por qué anda llorando? No sé Así se te pone de rebelde Sí, así se pone de rebelde Un drama como la mamá Ay, por eso dice que hasta ahí ya es mucho ¿Qué andan haciendo aquí o a dónde van? No, pues venimos Paseando Paseando Ok, pues mira, si son pareja y llevan seis meses ¿Les gustaría jugar con nosotros? Es muy fácil Ustedes me prestan su teléfono Yo lo reviso uno frente Tu teléfono frente a ella y el de ella frente al tuyo Les doy 500 pesos a cada una, ¿cómo ven? 500 100 por, ¿cómo? No, o sea, 500 en general Nada más voy a revisar tres aplicaciones que son las que más usa uno Que es WhatsApp, Messenger y las fotos Y ya Ya que si tienes Tinder o algo así por el estilo, pues también No, bueno, fuera ¿Quieres jugar? ¿Sí? ¿Tienes Tinder? No, yo no, pero sí, sí quiero jugar ¿También? Sí, vamos a jugar No, bueno, tú, tú, si tú juegas, yo juego Sí Vamos a jugar ¿No eres infiel? No ¿Y tú? No, tampoco Ya estás muy sospechada Seis meses ¿En los seis meses nunca se han revisado el teléfono? No, pues eso es falta de respeto, ¿no? No es falta de respeto Que uno lo vea como privacidad Son sus cosas Ok, va, ¿cuál es tu nombre? Judith Judith ¿Y el tuyo? Camila Camila Judith o Judit 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 ¿Con Y? Con J Se escribe Judit y se pronuncia Judit Ok, va, mira, nada más Pues hay que ponernos, hay que movernos para acá Mira la sombrita o aquí quieren quedarse Como ustedes vean ¿Aquí se ve bien? Bueno, pues mira, aquí igual si nos cala el sur Pues nos movemos Entonces ahora sí, Judit Judit, ¿verdad? Sí Y Camila Judit Dices que no eres infiel No Ok, 500 por revisar tu celular ¿Y qué es? ¿Ese es el nombre de tu hijo? No, de mi papá Amiga, ¿y por qué el brillo tan bajito? Que me calen los ojos Sí, está el sol bien fuerte No me cuentas algo, no manches A mí se me hace que por si le llega un mensaje y lo contesta No veas tú de quién es No, claro que no Segura que no andes de cachonda El que nada debe, nada teme ¿Y tú nada temes? No, claro que no Entonces nada debes ¿Quién es? Estoy en Messenger ¿Quién es M. Pa? M. Pa Ay M. Pa Así está como M Él es un amigo ¿De dónde? De por la casa, ya te había dicho Ah, pero entonces me imagino que si tienes un hijo Entonces sí te gustan los niños y las niñas, ¿no? Sí O ya nada más las niñas Pues en realidad es la primera vez que estoy con una mujer, así que ¿Y a ti los niños y las niñas o nada más las niñas? O de todo lo que se mueva Todo lo que se mueva Ok Lo vi Eh, ¿quién es Diego? Diego Diego Castañeda Él es un compañero de la universidad Ok, le pone a la buenos días ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Oh, súper bien Qué bueno Ok, entonces ¿estás estudiando todavía? Ya no Ok, eso es todo ¿Y cuándo se van a ir a vivir juntas o qué, amiga? ¿O no estás preparada para esa conversación? ¿Quién era? Eh, Jimena ¿Quién es Mo Jimena? Ella es una amiga Sí, hola, ¿cómo estás? ¿No platicas mucho en Messenger o qué? No, casi no Marta Muñoz Ok Le está diciendo de un dinero Fermín Hernández De trabajo Andabas buscando trabajo ¿Y ya encontraste o todavía no? No, todavía no Mira, si alguien de aquí está solicitando alguna vacante Y es de aquí de Guadalajara ¿Sí eres de aquí de Guadalajara? Sí ¿Es de aquí de Guadalajara? Déjenlo en los comentarios Gracias Ella que les pase su Instagram para que le manden mensaje ¿Sí usas Insta? Sí Ok Ana Hernández ¿Quién es Ana Hernández? También de trabajo Sí O sea, ¿qué usas más Messenger para el trabajo? Bueno, para conseguir trabajo Ok Alba Alba Mar Alba Mar Hola hermosa ¿Sigues buscando modelo? Amiga, ¿ya te querías meter de modelo? Sí ¿Para qué? Es que yo he trabajado como edecan Entonces Pero hay muchos tipos de modelo ¿Era para modelo privada? No ¿Cómo me dijiste? ¿Sí te cuenta todo? No cuenta nada No, eso yo no sabía Pues ni todo, ¿verdad? Porque no te había dicho eso Sí Ay, mía Que eso que seas así, ¿eh? Seis meses y no le tienes la confianza suficiente ¿Quién es Julio? ¿Julio? Le pone ella Sí, tengo tatuajes Le pone él No hay problema Ok, te comento que el proceso para elegir a la candidata Es por este medio Unas fotos de cuerpo completo en ropa deportiva Que tengas, puede ser cualquiera En licras, le pone él Me las envías Me las envías por este medio Que salgas de tu cuerpo completo Frente, perfil y espalda ¿Se las envió? O puede ser en video, como tú me digas No, no se las envió ¿Tienes alguna duda? Ella, hola, dime Son para preguntar Si sigues interesada Le pone No, amigo, gracias Ya no soy yo Ok, Estefanía Sandy Ramírez Es que son muchos de trabajo, mira Muchos, muchos, muchos de trabajo Muchos de trabajo ¿Tengo trabajo entonces? Mira, la gente me va a decir La gente me va a decir ¿Por qué la estás exponiendo si traía a su hijo ahí? Ella está consciente porque dice que es fiel Entonces no va Si es fiel, este video no se va a publicar Entonces no importa que traiga a su hijo aquí Y si es infiel Pues le voy a censurar la cara al niño Para que cuando crezca no diga Mi mamá viene infiel y sale en un video de infiel Ok, Alejandra Marina Fernanda Pues no Ok, me voy a ir a tus fotos ¿Sale? Ok ¿No te mandan cosas indebidas? No ¿Y tú no te tomas fotos así cachando? No, tampoco ¿No te manda al pack? Le besones, pero Pero ya quisiera más Ah, mía Pero para qué Si pues la puedes ver en persona Ah, pero pues En celular también ¿Por qué no? Uno nunca sabe, ¿verdad? Momentos de soledad Que se puedan necesitar las fotos Ok Muchas flores ¿Quién te mandó flores O por qué tienes fotos de flores? Porque yo hago ramos Y yo los vendo Pásale mi No, mejor pásale mi insta Es que yo quiero exponer a su novia Pásale mi insta Pues que no ves que me eliminaron ese insta Y ese otro Ahora que nomás le pongas en insta Diego Moreno Y el primero que te sale ¿Mande? ¿Qué? Si se lo puedes cuidar Se lo puedes abrazar ¿No llora cuando se va con extraños? No Llévatelo a comprarle un agua O una nieve O algo mientras No, no va a llorar, ¿verdad? ¿O no? Es que como estaba comiendo ¿Esta qué? Estaba comiendo Por eso quería Ok, va a decir Ya me están Ya me secuestraron Ok Pues mira Tiene muchos memes Muchas fotos de ella Más fotos de ella Flores ¿Por qué tienes fotos así de flores? Te las regalaron No, es que estoy mostrando ¿Sí? Sí ¿Y te ha regalado? No Es que no se lo merece todavía ¿Por qué? Está bueno Ay, perdón Ya seis meses ¿Cómo no se lo va a merecer? Ah, pues no En realidad Mira, muchas fotos con su hijo Más fotos con su hijo Entonces ¿Tú con quién vives? ¿Con tus papás? ¿Sola? Sola Más vale sola que mal acompañada Así es Amiga, pues ya ¿Qué estás esperando? Ya para que sean felices Para siempre Mira, ya tienen lo que se necesita Un bebé Ustedes dos felices Y ya ¿O no quieres tener tu hijo? Se ofrece Sola, pues más fácil Sí, señor Dash Ajá Es que ella está esperando Cuando estás en tu casa Así como que Ay, me siento bien sola ¿Cómo quisiera vivir con alguien? Y ella, pues me vengo contigo Yo, pero no Pero no Te hace falta, amiga Más Más experiencia Ok Mira, pues muchas fotos de ella Así que se toma con sus blusitas escotadas ¿A quién se las mandas? ¿A ella? Sí Bueno, eso sí me las mando ¿O las pone de estado en Whatsapp? No, algunas sí Pero otras a mí Ok Pues nada Ándale ¿De quién es ese moretón? Mío ¿En dónde? En la rodilla ¿Te caíste o qué? Sí ¿De quién se lo enseñaste? Ajá, ¿a quién se lo enseñaste? A ella nomás que A mí no me lo enseñaste ¿Ni en persona? Sí ¿O en persona así? No Sí ¿Dónde lo tienes? ¿En la rodilla? Esto no es en la rodilla Bueno, sí, sí Es debajito de la rodilla, mira Claro que sí Ya viene bien contenta Mira con su nieve Pero ¿Cómo lo enseñaste? Ok Pues sabrá Dios ¿A quién se lo manda? Ahorita vamos a ver su WhatsApp A ver quién se lo mandó Vamos a ir a tu WhatsApp Amiga, ¿tu teléfono? Ya ni tú puedes Ahí está ¿Qué hice? Ya te lo descompuse Ya me lo descompusiste Ok, vamos a tu WhatsApp Ya súper rápido Ándale, muchos audios Empa, compa ¿Qué es? Es el que estaba en Messenger Es un amigo Ok Le pone Y así Fui a la Cruz Verde Pero solo me dieron el parte médico Debes de hacer algo Para lo del morepe ¿O qué? Ajá Le pone No me hicieron nada más Bla, bla, bla Ok ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo andas un corazón? Le pone ¿Cómo andas mami? Ella le pone Bien bebé ¿Me extrañas o qué? Le pone ¿Cómo estás hermosa? ¿Puyes o qué? Pues siempre me he llevado así con él Y tú ya lo conoces Pero ¿Sí lo conoces? Pues leve, pero Pero porque está registrado como Empa, compa Porque ¿Tu compadre o qué? Ajá Sí Con un compadre Pero porque hace Así Ajá Pues nomás le digo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Y le pones Que si te extraña Y que no sé qué ¿Te visita? Ah, como tú extrañas a tus amiguitas También yo extraño a mi amiga Ay, ¿cuál es amiguita? Si te dan y leemos su teléfono ¿Tú cómo sabes que extrañas a tus amiguitas? Presentimientos Ajá Amiga Siempre las infieles Queriendose a ser las víctimas Ok Araceli Bebé ¿Quién es? Ella es una amiga Le pone hola Oli que si ocupan agua Y le mandó su ubicación Y ya le mandó un audio Y le pone ando llamando ¿Agua por qué? Porque había llegado el del agua Y como ella vive en la parte de abajo De tu casa Ajá ¿Y la conoces? Sí ¿Y por qué bebé? Porque a todas mis amigas les digo bebé Hola bebé, hola bebé, hola bebé A ti te decía bebé No me gusta, eh Ya lo había dicho, pero Amiga, pues es que Tú das motivos para que luego al rato ande celosa O a ti no te daría coraje que le diga bebé es bonita Te amo, te extraño y así Pues sí, pero O sea, ya tenía muchísimo tiempo que la conozco Y es algo que A ver, es que no más te quiere decir Números sin registrar ¿Por qué tantos números sin registrar? Es de lo mismo de los trabajos Michelle Motel ¿Quién es? ¿Y esa? Ella es la de... Yo ya estaba... Anteriormente yo estaba trabajando en un motel ¿Tú trabajabas en un motel? Sí ¿Sabías? No ¿No sabía? Mira, la Michelle Motel le pone Hola bebé, ¿ya estás bien? Le manda ya unas caritas llorando No Luego le pone Ay bebé Le manda un gif llorando ¿Y ahora qué haces? Llorar todo el día Le pone ella No he encontrado Quien me cuide al niño Me han marcado Me la paso contigo Claro que no Le pone Me hablaron de un trabajo Donde me iban a pagar súper bien Y lo tuve que dejar ir De que era el trabajo Era... Como yo estoy estudiando La parte de criminalística Era en referente a eso A tu trabajo A lo que estás estudiando Luego le pone ¿Por qué no te dedicas A hacer limpieza? Y se puede llevar al niño Bla, bla, bla Estoy buscando Pero no Hola bebé, perdón Yo y mi crisis Hola bebé ¿Cómo estás? Y ella trabaja En el motel Donde tú trabajabas Ajá Ella es la encargada Del motel ¿Y qué hacías en el motel? Era recepcionista ¿Tú eras recepcionista? Ajá No sé cuánto Ah, entonces Trabajaba ahí Cuando andaba contigo Claro que sí sabía No, tú me decías Que ibas a trabajar Pero no me decía Nunca te decía dónde Ajá Dieronme cambiar la conversación ¿Cómo que no un motel? ¿Pero qué tiene de mano? Es que no quería Que pensaras mal Luego al rato iba a pensar Ay, de andar ahí Con las personas Sí, pero bueno Es que yo Yo he visto Que había unos moteles Donde a veces Los dueños de los moteles Hacen que la recepcionista De esas personas Vayan así con los ¿Sí o no? ¿Qué te digo? No Porque siempre los que se hacen Las víctimas Resultan ser los más infiles No, no es cierto Trabajos Montsemón ¿Quién es? Es de un grupo Recepción ¿Yessi Corazoncitos Morados? También es el mismo grupo Este número Sin registrar ¿Qué bloqueaste? ¿Qué? Pues era un tipo Que me estaba mandando mensajes Y me molestándome Entonces pues mejor lo bloqueé ¿Y los borrabas? ¿O por qué no hay nada más? Hay uno que le pone Hola, ¿cómo estás bebé? Y lo bloqueó No, pues nomás lo bloqueé Porque pues nomás Me estaba molestando Y pues lo bloqueé ¿Pero no sabes quién es? Sí, pues era Donde yo estaba trabajando Junio Abrázalo Demostradora Entonces todo esto Son como de los trabajos Sí Sí, mira Bloqueaste a esta empresa Bloqueaste a este contacto Son como de que ya No te contrataron Y pues los eliminaste Y así Sí, pues es que en realidad Había veces que Por ejemplo Yo publicaba en algún grupo Y había tipos Que me mandaban mensajes Y así Entonces pues era la gente Que yo iba bloqueando ¿Y por qué a mí no me decías eso? Porque si te lo decía Y nunca me ponías atención No, me decías Claro que sí O sea, no me puedes decir ¿Por qué bloqueas a la gente? Yo ya te he dicho Y te he enseñado Mira, pasó esto Y con tal persona ¿Quién es Oliver? Oliver Es un muchacho Con el que yo a veces Voy a jugar basquetbol O a entrenar bots ¿Por qué te diste bonita? Le mandaste un corazoncito Y te pones Sí, bonita Ah, ¿por qué no? Si íbamos a ir a entrenar bots Sí Se anda preparando Pues que tiene de malo ¿Por qué te dices eso? Pues que tiene de malo Que me diga bonita Pues si puedes Te lo puedes decir en persona Ah, qué bonita estás Y ya Pues sí, pero qué Ah, sí, bonita ¿Y eso qué? ¿Qué tiene? Ándale pues, qué más ¿Quién es este número Que tienes aquí registrado Con un corazoncito rojo? Ah, ¿quién es? ¿Eder? Le pone ya Hablamos mañana Buenas noches Vale, bonita noche Gracias Y ya le mando un mensaje Larguísimo Que no lo voy a leer completo Mira, ¿sabes? Me puse a pensar en estos momentos Solo en eso Yo no soy lo que soy Y lo que merezco Y pienso repetir la misma historia Solo por ser momentos para los demás Bla, bla, bla Él le pone Hola, soy feliz conmigo mismo Principalmente Eso lo aprendí hace algunos años Y muy en particular Mi forma de ser Claro, tú no te mereces a alguien Que solo brinde Por pocos espacios Momentos y cariño Yo siempre te lo he dicho Te mereces mucho mejor Alguien mucho mejor Contigo agradezco tu sinceridad Agradezco tu sentir Y tu cariño Siempre al 100 Y muchas gracias por ello Agradezco tus consejos Bla, bla, bla Y unos mensajes bien larguísimos Sorry por mi retórica ¿Estás tomando en cuenta o qué? Claro que sí ¿Y entonces por qué dices eso? ¿Pero quién es él? Ah, es él Ah, sí Pues es que tiene fotos de hombre Y tiene un corazón Y te dice ella Que se llama Eder ¿Quién es? Él es el papá de mi hijo ¿Y tú sabes que platicaba con él todavía? Sí, güey No me dijiste que ya no le hablabas Pues a veces me manda mensajes Y diciéndole 80 mil mensajes Así de largo ¿Qué? Larguísimos Ve todo lo que le mandó Ay, amigo Así ya está Entonces todavía ¿Sales con él o qué? Diciste que ya no hablabas con él Pues sí, pero Nomás le mando mensajes Para que sepa cómo está el niño Y qué tiene de malo ¿Es el papá? Ah, 80 mil así ¿Sí? No le puedes decir El niño está bien y ya Pues qué tiene ¿Y eso qué o qué? O sea Tú me dijiste que ya no le hablabas Pero qué tiene de malo Es el papá de mi hijo ¿Pero en qué modo le hablas? ¿En modo de...? A mil mensajes, no manches Ajá, si fueras solo como por la relación del niño Pues sabe cómo está el niño Bien y ya Respetando a mí O sea, ni a mí me mandas esos pinches mensajes Claro que sí Mira, aquí están tus 500 Gracias Y ahora sí A ver, ¿sigues tú? A ver, ¿sigues tú? A mí, 500 para avisar el tuyo ¿No, el mío? ¿Sí? No, no, pues ya ¿Me enseñé el mío? Pues ya con eso No, pues a ver el tuyo No, ¿para qué? ¿No escondes nada? No, yo no escondo nada Pero tú ya sacaste todo ¿Tu celular? Yo ya puse el mío No, pero ya sacaste todo tú El tuyo ¿Y qué vas a ver tú o qué? Él te va a dar los 500 Ajá, yo te voy a dar los 500 Si no escondes nada, ve Está bien, pues Ya, ya me hizo sospechar Sí, a mí también Ok Pues vamos a comenzar igual con tu... ¿Qué tienes? Revísalo ya, me vale madres ¿Por qué? ¿Te vale madres? ¿Por qué tienes Tinder? Pues porque ahí está No mames, ¿por qué tienes Tinder? Pues porque tú no me haces tan suya O sea, tú ves que te cuido el pinche chiquillo ¿Y qué tiene que ver? No mames, yo no tengo Tinder Pero tú ves que te cuido el pinche chiquillo ¿Y hablas con el papá? No mames ¿Y el chingadera es qué? No, pero no lo uso A ver Vamos a ver si usa el Tinder ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? Pues cuando borré la cuenta Ah, sí, no tiene cuenta La tiene instalado, pero no tiene la sesión iniciada O lo cierras y lo abres No Ok, ¿quién es Alex Mus? Le respondió una historia con corazones y le puso chula Edel, Brenda Vásquez ¿Quién es Brenda Vásquez? Ah, es una amiga Súper, come bien, bla, bla, bla No hay nada Fátima Partida Alejandra Erick Mónica Contreras Es una amiga también ¿Le pasó su WhatsApp? No, pues mi hija, yo te digo Hubiera sido mi prima Pues es que ya tengo rato que lo había mirado Pero no sabía ni cómo se llamaba Ni cómo investigarlo Ah, chales, todo se derrumbó O sea que te gustaba alguien Pues ya, hace mucho ¿De cuál es esta conversación? Esto, este Pues es mucha plática Veintiséis de agosto Menos de un mes No mames, si tú te quejas Ay, es puro mame Es puro mame ¿Cuál puro mame? ¿Ve lo que le estás diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Alex Sosa ¿Quién es? Ah, es un amigo también ¿Eres de Mazamitla? Sí Es que le pone Es lluvioso y más en masa Uf, amo Le pone el ¿Andas en tu pueblito? Le pone No, pero voy cada fin de No quieres venir Te freseas Ja, ja, ja De que quiero, quiero Pero aquí el trabajo Me tiene amarrado O sea, tú sabes que los fines Se va a masa No ¿Cómo no? Claro que no No te ha llevado No, nunca me he llevado O sea que entre semanas Estás aquí con ella Y los fines Invitas a alguien más a masa No, pues es que Ella nunca quiere ir No mames ¿Cuándo me has invitado? Ay, ya no te digo Hay que salir No, ahí tengo que hacer Cosas que hacer Alfredo le mandó un dibujo Y le pone Espero y te guste Brisa García ¿Quién es? Ah, es mi prima Le pone Chica, éale ¿Dónde estás? Chica, ¿estás bien? Te extraño Y no le responde ella Es mi prima Ah, es él Néstor ¿Quién es Néstor? Es un amigo ¿Qué hay? Oye, ya ando aquí ¿Vas a venir o qué onda? Le mandó su WhatsApp No me carga el GIF Movistar De hecho es un viejo Haciendo esto ¿Qué? ¿Saliste con él o qué? No, pues es que Íbamos a quedar en una salida Patricia, Norma Wigui Gandhi Laura Melanie Michelle Y ya no están cargando Porque no tienes datos Pues es que Así no lo uso Messenger Ajá Bueno, sí, mira Estas son de enero Pero o sea Que te gustaba a alguien Y no saliste Nada más Porque no pudiste Investir Porque me estaban echando Carría con eso Pero no ¿Y cuándo me dijiste de eso? Pero no te gustó ¿Pues para qué? Pues yo tengo que saber Ah, pues sí Como tú no me hiciste Lo del papá Oh Sí, amiga Tú también Con tu ex Andabas hablando Ni te quejes Muchos memes Fotos de ella Fotos de Ándale Que es un pack ¿Eres tú? Sí ¿Y a quién se la mandaste? Ah A nadie ¿Te la mandó a ti? No ¿Y es para lo del gimnasio? Pues ahí se ve más ¿Y del gimnasio qué? Ahí se ve más Que son los resultados Del gimnasio Pues por eso Eso se ve como Que se la mandó A alguien ¿Y estas Las pones en Whatsapp ¿O qué? Ah, eso sí La tengo Sí, te aparecen A mí no Síguelo pues Síguelo Si no te aparecen Es porque te va a tener privada De sus estados Mira, otra ¿A quién le mandas eso? ¿A quién le mandaste eso? Nada Pues es evolución ¿Evolución de qué? Pues del gimnasio Las guardas nomás Sí Pues bueno Tiene 400 fotos Nada más Ok Vamos a Whatsapp ¿Quién es Yair? Ah, un amigo Le pone el Ay sí Todo eso Ya pasó Le pone No, sigue pasando Sorry Hay un chingo de cosas Que me recuerdan a ti Y otro chingo Que me hacen sentir de la tit Por dejarte ir Pero bueno Ya no hablemos de eso La siguiente semana Vamos a ver si podemos salir O sea que es un ex ¿Cómo le pone? Adiós chulo Sí Le van a las caritas llorando ¿Qué pasó? Cómeme Le pone ella Él le pone Te gustó la foto Él le pone mucho Ja, ja, ja Por dos Ja, ja O sea que es tu ex Pero aún Sigues hablando Y quieres salir con él No, no es mi ex ¿Y cuál foto? ¿Sabes por qué le dices Que lo dejaste ir? ¿Cuál foto? Ah, y dice que le mandaste No, él le puso Te gustó la foto Pues es una foto De la foto Subir Ah, no es él ¿Pero sí? Ah, todo ¿No lo conoces? No Mira No, no lo conozco ¿Quién es él? Pero si es tu ex, ¿no? ¿O por qué le dijiste Que te sentías mal Por haberlo dejado ir? Pues Pues nomás ¿Alían o qué? A veces Pero si le vi Si viste que le dijo Que le dijo Cómeme ¿Y por qué cómeme? Pues es adrede Nomás de juego ¿Y quién juega así? Pues yo y él ¿Quién es? Magumba ¿Quién juega así? Mi amigo Le pone él Oye guapa ¿Cuál de estas te gusta más Para subir de perfil? A ver Y le mandó Seis fotos Esta Se la mandó Esta Gracias guapetona Y le mandó Un corazoncito O sea que muy Confianzuditos ¿No? Ni siquiera conmigo Haces esto ¿Por qué con él? Es que tú estás hablando Con tu Con el hijo Con tu Con tu Ajá Con el su ex Pero estoy contigo Todo el día Y no me pones ¿Pero eso qué tiene? Tienes nariz Es un amigo Le mandó una foto De efimera Que nada más Se puede ver una vez Y le puso Uy qué rico ¿Qué era? ¿Qué le mandaste? Ay pues está bien Está bien Me gusta ¿Qué tiene? No mames ¿Y por qué no me dijiste? Pues porque Me hubieras dicho Qué vergüenza A mí no me haces caso Me hubieras dicho Y no hubiéramos aceptado No mames ¿Por qué vergüenza A ti también te gustan los niños? Sí Pero pues yo Ella sí sabe A mí no me hagas nada ¿No te doy nada? Pues ya sé cuánto ¿Qué no? Ay no Le pone Uy qué rico Le mandó un gif Le pone ¿A poco no hay más? No Encuérate Le pone ella Encuérame Buenas Bueno fuera A ver para comprobar Le pone Pera Le mandó Encuérese Me haces falta tú Yo me encuero también Me enoja que no vengas Le pone oli Me emperra Nos encueramos Yo necesito que me encueres en chinga Yo también Me encueres Ya 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 No mames ¿Cómo que encuérate? Pues sí Pues me hace falta ¿Qué tiene? Tú no me haces caso ¿Y tienes que ir con un güey? Pues sí Más chido No mames O sea tú pasas También tú Otro francisco Acá también No ya 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 ¿Quién es el con francisco? No ya no A ver Pero no No más con uno ¿Qué estás con? Un montón ¿Cuál montón? A ver cuál accede más pronto ¿O qué? No Pues primero que yo sí ¿Quién es este tal francisco? Primero que yo sí ¿Quién es este tal francisco? Nadie Acá hay otro también que se llama Alex Mira hay muchos gifs también Muchos Ya revisa otra Pues entonces en conclusión tú se andas saliendo con otros chavos y así No Es puro mame No Pero ahorita lo acabas de aceptar Pues es que tú no me haces caso ya ¿Y qué tiene que ver? Ay está bien pues Ya te iba a terminar ¿Ya me ibas a terminar? Pues sí Tú nomás me tienes cuidándose al pinche chiquillo No mames No tienes vergüenza ¿Por qué me avientas? ¿Ve? A mí no me estás tocando ¿Ve lo que estás haciendo? ¿Eso qué tiene? Qué vergüenza Me hubieras dicho y no hubiera hecho eso Mira aquí está tu teléfono Ahí tu dinero ¿Tú? No mames Ve con qué p*** saliste ¿Con cuántos güeyes? Ay pues qué tiene Tú no me haces caso ya Ni me pelas A ver ya sé cuánto que no Hacemos algo Porque no tenemos tiempo Y tú lo sabes Ya entonces ya cálmate Amiga ya ves Tú tienes la culpa por desatenderla No no ¿A dónde vas? No ya me voy A ver tu p*** Ay amiga No manches Pues es que nomás me tiene de niñera Entonces tú ya no estabas a gusto con ella No pues no ¿Y te gustan más los hombres que las mujeres? La neta sí Porque platicabas Platicabas más con hombres que con mujeres No pero sí A mí se me hace que nomás andabas ahí de mañosa queriéndole calar con la mujer ¿Verdad? A ver qué se sentía Y no te gustó La neta sí Pues bueno mira ya ahí te vas con tus 500 bien a gusto Y ahora sí a darle bola del hacha ahí con los hombres en lugar de las mujeres Pues Dios quiera Dios quiera Lo siento mucho amiga pero pues gracias por jugar va A ver cuídate y que estés bien Pues bueno Pues bueno ¿Qué les puedo decir? O sea a veces esto pasa Esto pasa cuando Siento que a veces Ay pues yo no sé ni qué decir A lo mejor no digo nada Ya ustedes ya vieron lo que pasó Una pues se fue bien contenta con su hijo Pero hablaba con su ex Y la otra andaba ahí dándole bola del hacha Con más de uno Porque no estaba satisfecha con lo que tenía Pero bueno esto es así Vamos a ver si alguien más quiere jugar Y seguir premiando la fidelidad Acompáñenme Bueno amigos pues hemos llegado al final de este video Espero y les haya gustado Espero lo hayan disfrutado tanto como yo No disfruté pelearme con esta señora Pero pues bueno Dejen aquí en los comentarios Qué opinan al respecto No olviden darle like Compartirlo en todas sus redes sociales Seguirme en Instagram En TikTok En Facebook Y les mando un saludo Y pues nada Gracias por estar aquí Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!